Consume Mexicano Hey yo, hey yo, ya te la sabes, esto es el Cypher Consume Mexicano presenta Ciclón en el beat Si, 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 desde la zona norte Esta torre representa el XL crew Soy de esas personas que vive como quiere No debo de pedir perdón Lo que tengo me ha costado Lo he sufrido y lo he llorado Pero nadie me lo regaló Es tanto tiempo que pasé perdiendo clases Puro hippie japa Es capaz de escapar entre cantos Y mil rapas y ratas que tratan de atacar mi calma Soy rapero 24-7 Pura época del rap Haciendo ruido en el templete Desde el casete Desde el casete Nada me para Yo sigo con malas Estoy bendecido entre buenas y malas Y para su mala suerte Sigo con clase Dejo que pasen Que se luzcan Que fracasen Que puedes hablar De este tipo está completo La escuela del rap Y sin perder el respeto Y sin perder el respeto Perras Los ríos están sonando Le fluyó como cascada Las jaurías sedientas Quieren beberte mi agua Dada la circunstancia Alicantropos aúchan Tras huellas que se dejan Como sendas para andar Soy la pala de plata Que callará su bulla Uy se te abrió la herida Te sangró más Si el 2020 no me paro ¿Qué puedes esperar? Si caigo no hay pedo Me paro No me puedo frenar Tengo el revólver en la siembra Me encanta jugar Paso el martillo de Thor Con el escudo de Cap Y las garras como Logan Listo para pelear Pelar a quien wey Si son X-Men Yo un fenómeno afilioso Como un X-Men Dedo de medio a mi sex Vale Hablan y critican Pero no se ve su jale Dele Se las dejo ir Aunque me griten Que después les duele Vengo en nombre del hip hop Y no de Dios El boss exclamó Aquí no es Game of Thrones Pues desde el trono Apolo ganó Yo soy un MC de pacotillas De esos que no hacen rap Y escriben sus raps En libretillas Niñas Estas líneas no se aspiran Se escuchan En la vida aprendí Que por los sueños No se llora Se lucha Vi que la idea de morir En el intento me serrucha Y que a Black Moon Lo disfruto mejor Con audífonos y capucha Hoy nada me para Como un objeto En la nada del universo Sus cabezas explotarían Solo con decir lo que pienso Tus pupilas se dilatarían Como una dilatación del tiempo Fortalece tus argumentos Y no permanece en silencio Mi sonido es espeso Estás fuera de contexto Estudia el hip hop Y no pongas pretextos Con tanto ego No te ganas el respeto Si quieres triunfar en esto Tienes que pagar el precio Quisieron ponerme trampas Pero no pudieron Y tuvieron que buscar otra venganza El chiste era que trapezara Frenara, parara mi andar Y que nunca llegara Si tropecé Pero me levanté Con sed de crecer Avanzar y volver a hacer SMC Que avienta repos con clase Regresé Comiéndome la ABC A diario Y tan solo me puse creativo Con rap agresivo Nativo del barrio Hubo trabas y tretas Pero traje la receta En libretas Escribir letras Y tras la depre Encontré el tren Que me llevó a ver La realidad cruel Desperté del sueño Que casi me lleva con Lucifer Y mi única neurona Sobreviviente al incendio Se pusiera bien chingona Pa' ponerme a hacer rap serio Derramó hip hop En ritmos El día de hoy Sigblom Puso el beat Y a los raps estrictos Desde Naucalpan Orgulloso Represento Soy el señor neurona Pa' todos Paz y respeto Llegó al que todos lo daban por muerto He vuelto Tan solo me daba mi tiempo Dejando que muchos volaran Para aterrizarlos en este momento De veras que soy muy honesto Lo que no entiendo maestro Si usted ya está arriba Que verga no puede dejar de chingar Y tenerme en la mira Critican y dicen Que me encuentro abajo Que donde trabajo Carajo se sabe en mi vida Y no hay alternativa Con éxito Los paparazzis Mas se arriman Yo, yo Todo lo que tengo Me lo gano con esfuerzo Y todo lo que digan No me importa mucho menos Cuando nunca le he pedido Que me dieran un consejo Eso te pasa por necio A mi no me venga Con cara de aprecio Si son los primeros Que tiran mi enrecio Por eso hoy Vengo de a solo Y si canto Será por pendejo Y no vuelvo a chame en el lodo Hoy Voy por todo o nada Sin amigos Solo puro camarada Así me asombres menos Cuando flote la cagada Carajo Gracias por ver el video.